de Pensionado Mejora Tus Ingresos. Estamos en una nueva misión de nuestro programa, de tu programa favorito. En esta ocasión, nuestro programa estará dirigido fundamentalmente a las pensionadas y a los pensionados, pero igualmente a las personas que se van a pensionar. Queremos, de todas maneras, que las personas que se van a pensionar son muy importantes para nuestro proyecto y por eso estamos invitando a estas personas que en meses o hasta en cinco años se van a pensionar para que puedan disfrutar y puedan darse cuenta de lo que nosotros les proponemos a ellos, así como se lo hemos propuesto a nuestros pensionados y a nuestras pensionadas. Como primera medida para los amigos que nos acompañan, pensionadas y pensionadas, va nuestro cordial y afectuoso saludo, diciéndoles que continuamos en la expectativa de hacer nuestras comunidades, porque es muy importante, como les decía, eso de poder tener comunidades. Eso de estar en una comunidad implica para todos ustedes más vida, nueva vida, implica igualmente nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, porque realmente se van a conocer y se van a relacionar con personas con las cuales ustedes nunca se habían relacionado, con personas que posiblemente no sean de su mismo país, sino que sean de los diferentes países hasta donde llega nuestro programa. Entonces, el formar esas comunidades es nuestra primera etapa y por eso los estamos animando muy cordialmente para que participen, participen muy certamente, participen con mucho ánimo, con muchísima ilusión en la formación de esas comunidades. En nuestra página encontrarán una encuesta que les solicitamos a ustedes llenar y enviárnosla con el fin de empezar a formar esas comunidades. Y como les decíamos, en esta ocasión, nuestro programa está fundamentalmente dirigido a las personas que se van a pensionar y haremos una presentación con un PowerPoint donde les explicaremos las razones por las cuales consideramos que ellos deben estar interesados en este programa y deben estar interesados en este nuevo proyecto de vida que se va a abrir en el momento en que se jubilen, en el momento en que pidan la jubilación, que pidan y que les salga esa resolución de las autoridades competentes asignándoles esa pensión. Entonces, vamos a empezar con nuestro PowerPoint del día de hoy. Entonces, damos comienzo a nuestra presentación del día de hoy. Me voy a pensionar. ¿Y cuál será el monto de mi pensión? Esa es una de las preguntas que normalmente nos hacemos cuando nos vamos a pensionar, cuando estamos en la expectativa de pensionarnos. ¿De qué monto, de qué naturaleza será mi pensión? Entonces, esa es una de las preguntas que tú te habrás formulado y es algo que tiene muchísima importancia en nuestra vida. Si eres empleado de una entidad oficial y debes saber que tu pensión estará entre el 50 y el 65% del promedio del salario de los últimos 10 años, si ese promedio fue de 5 millones de pesos, tu pensión puede fluctuar entre 2 millones 500 mil y 3 millones 250 mil. Si ahora tienes problema con el dinero que estás ganando, ¿cómo será en el momento en que tus ingresos se reduzcan a esa cifra? Ahora bien, si estás afiliado a una administradora de pensiones, del fondo de pensiones, una AFP, si quieres tener una pensión en promedio mensual de 1 millón 600 mil pesos, que no está ni cerca de tu salario actual, debes tener ahorrado en la entidad, en el fondo de pensiones, cerca de 380 millones de pesos. Y tener 380 millones de pesos es algo bien, bien complicado tener ese ahorro. Los tiempos son cada vez más difíciles. El dinero que recibimos por nuestro trabajo ya no alcanza. El pago de las universidades de los hijos se han convertido en un gran problema y ni modo dejar de pagarlas. Ellos tienen que terminar su carrera y así poder conseguir un buen empleo. ¿Qué se puede hacer? Miren, es que todo ha cambiado. Anteriormente, cuando uno se iba a pensionar, ya los hijos estaban completamente educados, ya habían salido de la universidad y estaban sosteniéndose ellos mismos. Ahora, con los cambios de tendencia que se han venido presentando, pues nos estamos casando a los 40, a los 35, 40 años. Entonces, cuando nos vayamos a jubilar, nuestros hijos aún están dependiendo de nosotros. Esos cambios de tendencia han complicado tremendamente en nuestra vida. Entonces, ¿será cierto que puedo ganar por internet el dinero extra que tanto necesitamos cuando me salga la pensión? Esa es una pregunta igualmente importante que nos hacemos. ¿Será posible que yo pueda ganar por internet el dinero extra que tanto necesito para cuando salga mi pensión? Y la respuesta es sí, es plenamente posible. Es absolutamente posible que tú puedas generar esos ingresos que necesitas haciendo negocios online, haciendo negocios por internet. Muchas personas lo están haciendo, miles de personas en todo el mundo están ganando dinero y no solo dinero extra, sino que el trabajo por internet se ha convertido en su fuente principal de ingresos y han obtenido una plena libertad financiera. Muchísima gente en el mundo, óigase bien, muchísima gente, posiblemente ya millones de personas están generando ingresos por internet. En este momento los negocios por internet cubren absolutamente todo el mundo. Hay estadísticas donde se dice que hay países donde ya más más del 80% de las transacciones se hacen por internet. Inclusive el mercado diario, la carne diaria le llega a las personas por negocios en internet. Entonces todas las actividades están en este momento en negocios por internet. Y en esos negocios por internet nos llevan a alcanzar la libertad financiera. ¿Y qué es la libertad financiera? Es la capacidad que tienen ciertas personas de poder dejar de trabajar y continuar generando ingresos sin la presencia física de esas personas, por lo cual disfrutan de libertad de tiempo, de movimientos y de decisión. Se alcanza cuando los ingresos pasivos, ¿qué son los ingresos pasivos? Son superiores a los gastos. Los ingresos pasivos son aquellos que no dependen de tu trabajo, sino de otras fuentes como arriendos, dividendos, otros negocios. La pensión es un ingreso pasivo. Y es un ingreso pasivo porque tú ya trabajaste para alcanzar, para tener ese ingreso que te entra mensualmente. Y de eso se tratan los otros tipos de ingresos pasivos, de hacer un trabajo que nos va a generar esos ingresos pasivos o ingresos residuales. Porque estos son ingresos que llegan sin la necesidad de que inviertas parte de tu tiempo para conseguirlos. Y ahí hiciste el trabajo que debías hacer para que esos ingresos llegaran. Seguramente estarás pensando que eso no es posible. En nuestro caso tenemos dos trabajos. Recibimos ingresos mensuales que se van en la cuota del apartamento, la cuota de los automóviles, la universidad de los hijos y los demás gastos de la familia. Simplemente están atrapados, no pueden hacer nada. Robert Kiyosaki, americano, famoso autor de bestseller, tales como Padre Rico y Padre Pobre, El cuadrante del blujo del dinero, Escuela de Negocios, etcétera, etcétera, domina tu situación como la apasionante vida de la rata, es la apasionante vida de los hámsters. Esta es la apasionante vida de las ratas, de la rata, la carrera de la rata, la carrera de los hámsters, dando vuelta todo el día alrededor de esa rueda. Y es exactamente esa carrera que posiblemente tú estás haciendo todos los días, dando las mismas vueltas, haciendo las mismas cosas y pensando que haciendo siempre lo mismo podrás obtener resultados diferentes. Y eso no es cierto, de ninguna manera. Y como en la apasionante vida de la rata, la apasionante vida de los hámsters, ¿recuerdas la infancia de tus hijos? En la infancia de tus hijos lo que hacía era mi malito, se subía en la ruedita a dar vueltas y vueltas sin saber cuándo parar. Así es tu vida y la de tu familia, solo cambiará si cambias de actitud, si cambias tu manera de pensar. Las personas que disfrutan de libertad financiera no necesitan de un sueldo para vivir, tienen tiempos para analizar, estudiar y experimentar que existen otras maneras de conseguir otras cosas en la vida. Son personas que decidieron superar la paradoja 440. ¿Y qué es la paradoja 440? La paradoja 440 aplica para hombres y mujeres, no importa la edad que tengas. Pueden ser trabajar 4 años para obtener ingresos que le permitan vivir cómodamente el resto de tu vida o trabajar 40 años para que cuando alcance la edad de 65 años puedas tener una pensión con la que difícilmente tú y tu cónyuge tratarán de sobrevivir. Esa es una paradoja que se le presenta a toda persona que empieza a trabajar. Recuerden que hasta hace algún tiempo, 10, 15 años, era muy valedero aquello de, dígito, estudia, estudia con juicio, entra a la universidad, haz una carrera, gradúate, empieza a trabajar en una buena empresa, en una empresa muy buena en la cual llegarás a jubilarte después de trabajar algún tiempo. Eso se acabó. Eso ya no existe. Eso ya no es cierto. El tiempo promedio de una persona trabajando en una empresa en estos últimos años no pasa de los 7 años. Entonces la persona empieza a trabajar, supongamos a los 23, 24 años, trabaja 7 años, a los 31 se le acabó ese empleo. Y tratar de encontrar un empleo ahora a los 31 años es difícil. Hasta hace algún tiempo era fácil, pero eso se ha vuelto muy, muy complicado. Entonces es algo que nos tiene que hacer repensar la manera como debemos educar a nuestros hijos ahora. porque eso de jubilarse en una empresa después de trabajar en la misma empresa 40, 30, 40 años, perdón, 20, 30 años, eso ya no existe. Y es que la mayoría de la gente cambia tiempo por dinero. Todos disponemos de 24 horas al día. Para ti sería muy complicado ganar más porque tendrías que trabajar más tiempo y tu actual empleo no te lo permite. Pero no, no hay problema. Puedes llegar a la libertad financiera. Puedes lograr la libertad financiera sin dejar tu actual empleo desde la comunidad de tu hogar si te decides a dejar de vivir la apasionante vida de los hamsters. Y recuerda que una locura verdadera es pensar tener resultados diferentes si te empeñas en hacer lo mismo que siempre has hecho. Esa es una verdadera locura. Este pensamiento, este acerto, esta gran verdad es del sabio Albert Einstein. Albert Einstein dijo que si piensas tener resultados diferentes debes hacer. Cosas diferentes. No puedes de ninguna manera pretender que vas a tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas que siempre has hecho. Eso que vienes haciendo de levantarte todos los días a las 6 de la mañana, irte para tu oficina, trabajar todo el día, llegar por la noche cansado, a mirar televisión, eso ya no te va a producir ningún cambio. Va a ser exactamente lo mismo todos los días. Y si no cambias esa manera de ser, esa manera de actuar, esa actitud ante la vida, simplemente vas a pasar muchísimos trabajos. Entonces, es muy importante que te convenzas de esa situación y hagas cosas diferentes. Indudablemente, si tú llegas a cambiar la actitud ante la vida, y si tú en este momento te llegas a convencer que tu vida puede cambiar con los negocios online, puedes tener la absoluta certeza que tu vida efectivamente va a cambiar. Y va a cambiar porque vas a hacer cosas diferentes. Y cosas diferentes que es muy fácil que tú hagas en este tiempo que te falta para presionar. Vamos a suponer, vamos a suponer, vamos a suponer por un momento que tú en este momento estás trabajando y estás trabajando ese tiempo que hemos hablado, que sales a las 6 de la tarde y llegas a las 7 de la noche a la casa. Entonces, si tú entre las 7 de la noche y las 11 de la noche diariamente te comprometes contigo mismo a trabajar estas 4 horas, puedes, 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 sin lugar a dudas, tener un tiempo extra, tienes un trabajo extra, perdón, un tiempo extra que te va a permitir capacitarte en los negocios online. Y esa capacitación al cabo del tiempo que te haga falta para pensionarte, si te hace falta meses, pues simplemente empiezas de una vez y créeme que antes de un año podrás tener los ingresos, los ingresos que tú necesitas para completar el dinero necesario para tener una vida, una calidad de vida digna, una calidad de vida digna, agradable. Si te hace falta más tiempo, con mayor razón puedes, puedes hacer esto y tener la plena seguridad de que en el momento en que te vayas a jubilar, es posible, es posible para tu alegría, para el mejor estar de toda tu familia, que puedes tener en ingresos pasivos la misma cantidad de dinero que vas a recibir de afición. Créeme que eso es perfectamente posible y eso tú lo puedes hacer, lo puedes conseguir. Entonces, simplemente, como decíamos desde el principio, es una cuestión de actitud, una cuestión de querer hacer las cosas, de querer cambiar el tipo de vida, el tipo de costumbres de vida que tú llegas y comprometerte tú mismo a crear esa nueva posibilidad. Y seguramente, seguramente lo vas a conseguir, perdón. Muchísimas personas lo han podido hacer, muchísimas personas cambian, han cambiado su vida, cambiando su actitud hacia la vida, cambiando su actitud mensal. Muchas personas pueden generar ingresos extras, los mismos pensionados con quienes nosotros trabajamos, ellos igualmente pueden llegar a generar esos ingresos pasivos, esos ingresos residuales que tanto necesitamos para poder tener una calidad de vida buena, para tener una calidad de vida que nos permita vivir dignamente. Hemos dicho que nuestro programa comprende tres etapas. En la primera etapa, que es la que estamos haciendo, trataremos de formar comunidades. El hacer comunidades, como les decía, es algo supremamente importante. Esas comunidades son grupos, círculos íntimos de refuerzo, de apoyo, de crecimiento individual. Y todos, absolutamente, todos tenemos necesidad de crecer, todos tenemos necesidad de desarrollar nuestros dones, nuestras habilidades, nuestro estatus personal, tenemos esa posibilidad de crecer, y en la medida en que nosotros crezcamos individualmente, en esa medida igualmente van a crecer nuestras posibilidades. Y en pensionado, mejora tus ingresos, con esta primera etapa de la formación de comunidades, tenemos que lograr eso. Vamos a alcanzar eso que necesitamos de ser personas más sociables, de ser personas con una actitud mental positiva, personas que queremos hacer cosas diferentes, personas que estamos plenamente convencidos, tanto si eres pensionado o pensionada, si te vas a pensionar pronto, que es indispensable, fundamental, para esta nueva etapa de tu vida, tener un nuevo proyecto de vida. Y es muy importante tener un nuevo proyecto de vida, porque el proyecto de vida que tú tenías cuando estabas empleado, llegó hasta ahí, hasta el momento en que te jubilas. Igualmente va a suceder con las personas que se van a pensionar. Tú, que te vas a pensionar pronto, tu proyecto de vida que has venido trabajando, que has venido viviendo, y que tu familia ha estado viviendo en estos años, ese proyecto de vida terminó ahí. Y ahora va a empezar un nuevo proyecto de vida. Y para esa nueva vida, para ese nuevo proyecto de vida, tienes tú, únicamente tú, que preparar ese proyecto de vida. Eres tú el responsable de determinar qué vas a hacer en el resto de tiempo que te queda por vivir. No sabes cuántos años vas a vivir. No puedes estar seguro que una persona que tiene 20 años, 30 años, va a vivir más que tú. Es lo más probable, es lo más posible. Pero yendo a casos específicos, una persona de 20 años puede morir en poco tiempo. mañana, hoy mismo, ¿cuántos habrán muerto de 20, menores de 20 años en el día de hoy, en el día de ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado? Muchísimas personas, muchísimas personas han muerto menores que tú. Entonces, tú, tú tienes un espacio todavía por vivir. Un espacio en el cual puedes tener sueños, un espacio en el cual puedes tener ilusiones, un espacio en el cual esas ilusiones, esos sueños, tú los puedes hacer realidad. Y para poder hacer realidad esos sueños, tienes que ser consciente de esa situación y tienes naturalmente que tener un proyecto de vida. Por eso es tan importante ese proyecto de vida. Y ese proyecto de vida, tú lo tienes que hacer con un horizonte grande y con una amplitud grande. Es decir, al terminarse el proyecto de vida con el cual perdón, estabas antes de que te pensionara, al terminarse ese proyecto de vida, seguramente tus amigos se terminaron. Hasta ahí llegaron tus amigos porque los amigos fundamentalmente eran las personas de la oficina y las personas de la oficina tienen una realidad diferente a la realidad que tú tienes. Entonces, esas amistades se terminaron. Igualmente, otros amigos que tú podías tener, seguramente también han desaparecido. entonces, tú necesitas socializar y necesitas hacerte a nuevas amistades. Y créeme, en los negocios por internet, en los negocios online, se consiguen nuevas y muy buenas amistades. Tú no te imaginas la cantidad de personas, de amigos que inclusive no conozco, no conozco presencialmente, pero con quienes tengo una magnífica amistad. Y todas las personas que trabajamos por internet tenemos amistad con muchísimas personas. Mira, nuestro productor ejecutivo, el señor Renzo Zamora, que es un joven, un joven estudiante universitario, es un buen amigo mío. No nos conocemos y nos apreciamos. Nos apreciamos muchísimo. Yo lo tengo un especial aprecio por Renzo. Igualmente no conozco a muchísima gente presencialmente, pero en este mundo por internet tratando con ellos se hace uno amigo de esas personas y aprende uno a querer, a apreciar, a estimar personas que nunca uno se hubiera imaginado que eso fuera posible. pero realmente no solamente es posible sino que es muy gratificante tener esos amigos porque es gente muy querida, gente que realmente le complace a uno estar con ellos, compartir con ellos y eso tú lo puedes conseguir en los negocios por internet. créeme que es un mundo apasionante, un mundo en el cual realmente uno puede llegar a disfrutar de amigos, de amistades que nunca se hubiera podido imaginar y no solamente ese aspecto de sociabilizar sino que eso va acompañado igualmente de generar nuevos ingresos porque entre otras cosas yo te cuento que esas personas con las cuales tú sociabilizas están muy interesadas en que tú aprendas y te van a enseñar mira en los negocios por internet en la mayoría de negocios por internet hay algo que un buen amigo nuestro el señor Phil Alparo ha denominado la colaborecencia ya no existe la competencia que hay en los negocios en los negocios físicos en los negocios offline donde cada quien trata de quitarle clientes a la otra al negocio que está al lado cada quien monta una peléquería o una ferretería cerca donde hay otra peluquería otra otra ferretería con el fin de que le lleguen clientes a esa persona al nuevo al nuevo negocio quitándole clientes al negocio anterior aquí no aquí toda la gente toda la gente está contentísima está feliz y quiere colaborarte para que tú tengas éxito porque en la medida en que tú tengas éxito otras personas van a tener éxito y muchísimas personas van a querer seguir participando en este negocio y es algo que es completamente global es completamente alrededor de absolutamente todo el mundo y te puedes imaginar la cantidad de negocios y la cantidad de personas que pueden estar en internet disfrutando de eso en estos tiempos donde hay cerca de que cinco mil seis mil millones de personas viviendo en este en este planeta tierra entonces son créeme muy buenas posibilidades entonces yo te animo a ti que te vas a pensionar pronto a ti que estás pensionado o pensionada que entres a una comunidad que participes en esas comunidades y verás que va a ser un desarrollo muy importante en una segunda etapa estaremos con personas expertas en los negocios online con asesores de los negocios online aprendiendo aprendiendo de esos negocios aprendiendo las características de cada negocio de los diferentes negocios y aprendiendo la tecnología que necesitamos saber para participar en esos negocios y allí igualmente haremos grupos y estaremos trabajando en pequeños grupos y al terminar esa esa etapa tú ya estarás capacitado para hacer un negocio entonces entra la tercera etapa donde con tu grupo con tu círculo perdón con tu comunidad vas a ver qué negocios pueden hacer individualmente o en compañía y teniendo teniendo en cuenta que tú debes tener una capacidad de inversión y que el negocio que vas a hacer depende de la cantidad que necesites ganar de la cantidad que tienes para invertir y de el ánimo que tú le pongas a ese negocio mis queridos amigos pensionados o pensionadas y mis queridos amigos o amigas que pronto se van a pensionar eso es lo que nosotros les estamos ofreciendo lo que nosotros podemos hacer y que vamos a hacer y que soñamos hacer con ustedes les agradezco muy de veras su participación en esta tarde y nos veremos el próximo martes 12 de agosto a las 5 de la tarde muchas gracias por estar con nosotros que tengan una una semana muy provechosa y que Dios los bendiga hasta pronto entonces damos comienzo a nuestra presentación del día de hoy me voy a pensionar y cuál será el monto de mi pensión esa es una de las preguntas que normalmente nos hacemos cuando nos vamos a pensionar cuando estamos en la expectativa de pensionarnos de qué monto de qué naturaleza será mi pensión entonces esa es alguna una de las preguntas que tú te habrás formulado y es algo que tiene muchísima muchísima importancia en nuestra vida si eres empleado de una entidad oficial y debes debes saber que tu pensión estará entre el 50 y el 65% del promedio del salario de los últimos 10 años si ese promedio fue de 5 millones de pesos tu pensión puede fluctuar entre dos a formar esas comunidades y como les decíamos en esta ocasión nuestro programa está fundamentalmente dirigido a las personas que se van a pensionar y haremos una presentación con un powerpoint donde les explicaremos las razones por las cuales consideramos que ellos deben estar interesados en este programa y deben estar interesados en ese nuevo proyecto de vida que se va a abrir en el momento en que se jubilen en el momento en que pidan la jubilación que pidan y que les salga esa resolución de las autoridades competentes asignándoles esa pensión entonces vamos a empezar con nuestro con nuestro powerpoint del día de hoy muy importante como les decía eso de poder tener comunidades eso de estar en una comunidad implica para todos ustedes más vida nueva vida implica igualmente nuevas posibilidades nuevas oportunidades porque realmente se van a conocer y se van a relacionar con personas con las cuales ustedes nunca se habían relacionado con personas que posiblemente no sean de su mismo país sino que sean de los diferentes países hasta donde llega nuestro programa entonces el formar esas comunidades es nuestra primera etapa y por eso los estamos animando muy cordialmente para que participen participen muy certeramente participen con mucho ánimo con muchísima ilusión en la formación de esas comunidades en nuestra página encontrarán una encuesta que les solicitamos a ustedes llenar y enviárnosla con el fin de empezar 2.500.000 y 3.250.000 si ahora tienes problema con el dinero que estás ganando ¿cómo será en el momento en que tus ingresos se reduzcan a esa cifra? ahora bien si estás afiliado a una administradora de pensiones del fondo de pensiones una AFP si quieres tener una pensión en promedio mensual de 1.600.000 pesos que no están ni cerca de tu salario actual debes tener ahorrado en la en la entidad en el fondo de pensiones cerca de 380 millones 380 millones de pesos y tener 380 millones de pesos es algo bien bien complicado tener ese ahorro los tiempos son cada vez más difíciles el dinero que recibimos por nuestro trabajo ya no alcanza el pago de las universidades de los hijos se han convertido en un gran problema de pensionado mejora tus ingresos estamos en una nueva misión de nuestro programa de su de tu programa favorito en esta ocasión nuestro programa estará dirigido fundamentalmente a las pensionadas y a los pensionados pero igualmente a las personas que se van a pensionar queremos de todas maneras que las personas que se van a pensionar son muy importantes para nuestro proyecto y por eso estamos invitando a estas personas que en en meses o hasta en cinco años se van a pensionar para que puedan disfrutar y puedan darse cuenta de lo que nosotros les proponemos a ellos así como se lo hemos propuesto a nuestros pensionados y a nuestras pensionadas como primera medida para los amigos que nos acompañan pensionadas y pensionadas va nuestro cordial y afectuoso saludo diciéndoles que continuamos en la expectativa de hacer nuestras comunidades porque es bueno